El Gato con Botas 2 ha sido el último gran acierto de DreamWorks, una compañía que si bien no es perfecta, sí que nos ha brindado algunas de las mejores maravillas animadas que hemos podido ver en la gran pantalla. Megamind, la trilogía de cómo entrenar a tu dragón y la trilogía de Kung Fu Panda son sólo algunos ejemplos de lo que esta compañía es capaz de hacer. Claramente los directores y guionistas de esta casa desbordan talento por sus poros, no como otros. Sí Pixar, te estoy mirando a ti, maldito Disney que me dio creer es la puta madre. El Gato con Botas 2 ha sido una completa obra de arte, cargada de mensajes hermosos, importantes y de gran calidad, los cuales justamente vamos a intentar desgranar en el vídeo de hoy. Me alegra que este tipo de obras existan porque le demuestran una vez más al público mainstream y general que, como bien dijo Guillermo del Toro, la animación no es un género infantil o algo así, sino que es un medio como cualquier otro, donde se pueden tratar temas de todo tipo y tener un público objetivo de múltiples edades. Y aunque en el caso del Gato con Botas 2 estamos ante una película para todos los públicos, eso tampoco le tiene por qué convertir obligatoriamente en un producto pedorro. Tenemos el caso de Forrest Gump, que aunque tuviera algunos chistes, bueno, un poco subidos de tono, aún así se considera una película para todos los públicos, una película familiar, y es un pedazo de peliculón. Con esta nueva aventura del gatete ocurre exactamente lo mismo. De hecho, hay algunos mensajes que considero personalmente que solo un adulto o persona con cierta experiencia en la vida puede comprender. Después de todo, es la muerte, nada más y nada menos, el tema principal de la película. El elenco de personajes en realidad es muy reducido, siendo realmente relevantes y con más de una línea de texto en la película, unos 10 más o menos. Pero en estos casos, es siempre mucho mejor calidad que cantidad. Y entre vosotros y yo, pensaba que muerte sería lo único interesante de la película, ya que era de lo único que se hablaba. Pero, tras verla, puedo afirmar que el resto de personajes no tiene nada que envidiarle en cuestiones de calidad al terrorífico muerte. Por todo esto, bienvenidos a mi análisis reseña del Gato con Botas 2, el último deseo. La película arranca de primeras mostrándonos lo extremadamente exitoso que es Gato. Tras dejar a Kitty plantada frente al altar, se marcha en busca de más aventuras. En palabras de la propia Kitty, no hay nadie a quien Gato quiera más que a sí mismo. Gato decidió no asentar cabeza. Para él, su vida de aventuras, locura e incertidumbre era la verdadera vida. Adrenalina en estado puro, vivir siempre al límite, aun y si eso le costaba alguna de sus 9 vidas. Después de todo, joder, tiene 9, ¿qué más da? Tampoco es como que se le fueran a acabar tan fácilmente. El problema es que, sí, esto ocurre. 8 de las 9 vidas de Gato se esfuman, quedando una sola. El médico dentista sastre del pueblo le aconseja encarecidamente que se jubile. Teniendo en cuenta la facilidad con la cual las 8 vidas restantes se esfumaron, no es de locos pensar que cualquier incidente podría provocar la novena y con ello, ¡Chao, gatito con botas! A Gato esto obviamente le asusta un poco, pero intenta mantenerse estoico, haciendo como que esto no le importa y no le da miedo. Que él se ríe de la muerte y que no le pasará nada. Después de todo, que es él sin aventuras. Que es el gato con botas sin su leyenda. Por lo que Gato continúa con su vida con relativa normalidad hasta que... Un extraño e intimidante sujeto entabla una conversación con Gato. Tras unas cuantas palabras, Gato interpreta que se trata de un caza recompensa si lo desafía en duelo, afirmando que puede vencerlo. El extraño lobo, con algo de decepción en su mirada, dice... Todos con los que me topo creen que serán el que me vencerá, pero ninguno ha escapado de mí. Estalla el duelo y Gato es totalmente superado por el lobo. Este lobo lo intimida y asusta hasta el punto en el que, por primera vez en sus nueve vidas, Gato está en estado de pánico. No puede reaccionar ni hacer nada ante este sujeto, por lo que escapa como puede dejando su estoque atrás. Su famosa arma y una de sus características más reconocibles junto al sombrero y sus botas. Abandonar la espada, en este caso, simboliza que ya no tiene espíritu de pelea. Está tan asustado de la muerte definitiva que no es capaz de defenderse. Con esa espada quedó toda su voluntad y valor. A partir de ahí, Gato ya no sería el mismo. Luego de lograr escapar del lobo, Gato recuerda aquella casa de una viejita que cuida a gatos donde el doctor le aconsejó jubilarse. Visto lo visto, con todo el terror que ese supuesto cazarrecompensas había generado en él y dándose cuenta de que, sin el colchón de sus vidas extra, ya no era el mismo, decide enterrar completamente a la figura del gato con botas, simbolizando que técnicamente se rindió ante la muerte y simplemente dejó de pelear. Aquí es donde decide jubilarse por completo y vivir una vida de gato doméstico común, la cual es extremadamente depresiva. Y aquí es donde yo me pregunto, Sí, es cierto que allí estaba seguro. Podría haber pasado el resto de su vida sin sufrir ningún peligro, comiendo, bebiendo y durmiendo hasta el inevitable final, pero... ¿Acaso eso es vivir? ¿Qué es la vida? ¿Mantenerse respirando? ¿Realmente merece la pena tener una existencia vacía, patética y miserable, tan solo por mantenerse respirando, consciente? ¿En serio dejarte llevar por completo por la corriente y sentir que todos y cada uno de los días de tu vida y que tu existencia no tienen valor? ¿Que es desechable y que ya no hay nada más por lo que pelear o a lo que aspirar? ¿Tan solo soledad, tristeza, amargura, dolor? ¿Eso es vivir? ¿Estando en esa cárcel autoimpuesta conoció a Perrito, el mejor personaje del universo, no Leo Lloros. Un adorable perrito mestizo, no muy inteligente, pero cariñoso y buena persona hasta la médula. Perrito es un ser de luz, alguien de quien hasta el mismísimo Superman estaría orgulloso, un alma pura que hay que proteger, no os voy a engañar. Lo pasé fatal viendo lo mal que lo trataban hasta aproximadamente la mitad de la película. Perrito es alguien que ha sufrido demasiado y que ni siquiera es totalmente consciente de su situación, o no quiere entenderla. Cuyo único deseo es ayudar a los demás. Quiere ser un perrito de terapia para hacer a los demás sentirse mejor. Perrito es puro amor y sin duda no puedo estar más feliz de que acabara junto a dos amigos que realmente lo aprecian por lo que es. Una maldita joya resplandeciente. Mientras gato y perrito se van conociendo, la casa de los gatos es atacada por ricitos de oro y su familia de osos. Andan en busca del gato con botas para un encargo, al cual no son capaces de reconocer debido al estado de gato, que ya abandonó cualquier atisbo de su anterior identidad. El punto es que gato escucha lo del famoso deseo que puede cumplir cualquier cosa y ahí es iluminado. Debe conseguir ese deseo para de nuevo tener más vidas y así volver a ser el de antes. Volver a tener la intrépida vida que tanto extraña. Ahora bien, ¿por qué solamente más vidas y no vidas infinitas? No sé. Igual es como Shenlong y hay limitaciones. Que sé yo, tampoco soy científico de magia. Bueno, creo que eso es bastante incompatible, de hecho. Bueno, el punto es que gato desentierra su antigua identidad y retoma el manto del gato con botas. Y... ¿Alguien se ha dado cuenta de un detalle? Una vez que gato enterró su identidad y se rindió ante el miedo, siendo básicamente un muerto en vida, fue cuando el lobo dejó de perseguirlo. El lobo no volvió hasta que gato intentó vivir de nuevo. Ponerse a buscar soluciones, a pelear, a no dejarse llevar. Hasta entonces el lobo no apareció. ¿Por qué? Si el lobo es la muerte. ¿Acaso la vida que estaba llevando gato no era ya como estar muerto? Gato debía volver al ruedo, tratar de recuperar sus vidas, ya que, después de todo, ¿quién era el gato con botas sin su solitaria leyenda en la que no cabía nadie más? Comienza el viaje, se cuelan en donde el cara bebé, llegan Kitty, los osos, Perrito le consigue un reemplazo de espada a gato, Dios, como te amo, Perrito, y bueno, mucho quilombo. Muy divertido y con animación de la más alta calidad. Tras todo esto, gato, Kitty y Perrito se hacen con el pergamino, y al revisar los caminos que cada uno debería tomar para llegar al deseo, resulta que cada camino es un reflejo del alma del usuario. Para Perrito, era un camino hermoso, pues él, de hecho, no quiere usar el deseo, no lo necesita, por lo que no hay siquiera complicación en el camino, pues no lo planea usar, por lo que no hace falta ponerlo a prueba, su alma está limpia. Por otro lado, a Kitty se le pone delante un camino de soledad, sin nadie en quien confiar, pues esa es su lucha. Y por último, a gato, como podéis suponer, se le pone delante un camino de muerte y terror total, como vemos, un reflejo exacto de cada personaje. Tras una serie de acontecimientos, donde podemos ver lo mucho que la familia de osos ama a Ricitos, a pesar de que ella no los valora como se debe, gato acaba a solas con el lobo, donde se revela finalmente lo obvio. No se trataba de un cazarrecompensas, sino de la mismísima muerte, que alentado por la leyenda de un héroe inmortal conocido como el gato con botas, decidió ir para llevárselo personalmente. Gato, como es normal, entra en completo pánico, huye del lugar como puede, tras ver como sus anteriores vidas son aplastadas por muerte, de forma metafórica. Me gusta. Y tiene un ataque de ansiedad, a lo que Perrito Cristo aparece y comienza a hacer todo lo posible para calmar a gato, haciendo lo que más le gusta hacer, dar y recibir amor. Ser un perrito de terapia, básicamente. Gracias al amor y calor que Perrito le proporciona a gato, este se logra calmar y tras un rato, gato le explica a Perrito por qué no fue al altar con Kitty. Básicamente, él tenía miedo. Miedo de perder su anterior vida, miedo de dejar de experimentar todo aquello que le hacía sentir vivo, miedo de asentar la cabeza, de sentir, de pensar. Estar constantemente en un estado de adrenalina es equivalente al uso de drogas, sí, como lo oís. Al final, el estilo de vida de gato era usado para evadirse, para no pensar en el futuro, no pensar en sus problemas, en terceras personas, o en darle un giro a su vida. Gato usaba la adrenalina y el peligro como una droga, como una vía de escape que le mantenía distraído de un fantasma que siempre estaba ahí. La sombra del amor, de la amistad, de la responsabilidad y de la muerte. Después de todo, dentro de su zona de confort, gato no pensaba. Casarse, asentar la cabeza, significaba perder su estatus de leyenda y a veces, el ego es más fuerte que la razón. Kitty escuchó todo esto y pudo comprender mejor a gato. Después, Kitty le diría a gato que ella tampoco se presentó al altar por saber cómo era gato. Pero, no estoy tan seguro de esto. También es posible que Kitty no quisiera hacer sentir aún peor a gato, que bastante tenía ya. Una forma indirecta de darle una nueva oportunidad al gatete. Ambas opciones me parecen bastante válidas. Después de todo, Kitty entendió que tras toda esa fama y poder, solo se escondía una amarga soledad, voces acalladas con aventuras y adrenalina. Porque, recordemos, su leyenda era tan grande que no había sitio para nadie más y el éxito, en ocasiones, es demasiado solitario. Hablando un poco de todo, quiero hablaros de Jack Horner y el increíble mensaje que le puede mandar a los más pequeños de la casa. Jack es un completo imbécil, una persona horrible, egocéntrica y cínica, que además, ni siquiera cree que esté haciendo nada malo. Tiene el cerebro y el alma tan podridos que todo le da igual. Un psicópata de manual. El caso es que una especie de Pepito Grillo intenta literalmente evangelizarlo, alegando que todo el mundo tiene bondad adentro y que se puede hacer que todo el mundo cambie y sea buena persona. Pero nosotros, los que ya tenemos algunos años más de vida en este mundo, sabemos que esto no es cierto. Todos somos conscientes de que hay personas que simplemente no tienen remedio. Como dijo Número 16 en Dragon Ball, hay personas que simplemente no entienden con palabras. Había una tendencia en las películas de hacernos pensar que todo el mundo que hace algo malo es porque tiene un motivo complejo y... ¡No! Creo que está bien que los chicos sepan, por su seguridad, que en el mundo se encontrarán con personas que simplemente son malvadas y que tampoco es algo extraño o algo así. Esto les puede quitar de futuros traumas. Jack es una mala persona, alguien sin remedio alguno, y eso está bien. Creo que es algo que está muy bien que los chicos sepan. No toda la maldad del mundo está, entre comillas, justificada. Hay monstruos que simplemente disfrutan del sufrimiento ajeno y de ejercer poder sobre otros, sin nada más detrás. Finalmente, Gato, Kitty y Perrito logran llegar al lugar donde se esconde el deseo. Gato le confiesa a Kitty que es lo que pasa y entonces esta decepcionada le dice que vale, que ella ya lo suponía. Se quiere demasiado a sí mismo como para darse cuenta de lo mucho que lo quieren los demás y de lo solo que puede terminar quedándose si sigue por ese camino. Por lo que decide darle el mapa cerrando con que viva sus nueve vidas nuevas pero lejos de ella. Entonces Gato le replica y le dice que no lo entiende, que la muerte está tras él. En ese preciso momento aparece Jack y luego Ricitos con su familia. Todo se va un poco a la mierda y cuando Ricitos tiene el mapa y finalmente puede pedir una familia tal y como ella quería, entra en razón y salva a su hermano Osito de ser absorbido por la fuente de los deseos. Entendiendo de una buena vez por todas que ella no necesitaba a otra familia, que ella ya tenía la mejor familia que se podía pedir. Como le dijo Perrito, definitivamente te tocó la lotería de los huérfanos. Gato obtiene el mapa pero antes de que pueda hacer nada, él aparece. Muerte está aquí. Se encierra con Gato tras un muro de fuego. No hay escapatoria posible. Debe enfrentar cara a cara a la mismísima muerte. El sombrío lobo desafía a Gato en duelo y le lanza su estoque, el cual Muerte había estado cargando durante todo este tiempo. Ya lo he explicado antes, cuando Gato se rindió y Muerte dejó de perseguirlo. No es divertido si no es difícil. No es satisfactorio si no pelea por su vida. Después de todo, Muerte vino a por una leyenda. Es por eso que cuando Gato tiró el dinero, Muerte se puso las monedas en los ojos mirando a Gato. Eso simboliza que su premio efectivamente era Gato. Gato es una vida valiosa, la vida de un héroe inmortal de leyenda. Supongo que para la muerte debe ser como un dulce caramelo. Ahí para Gato había dos opciones. Como bien dijo Muerte, tomar la vía cobarde, conseguir nuevas vidas y aplazar lo inevitable sin haber superado el miedo o pillar el toro por los cuernos y pelear contra lo peor. Entonces Gato agarra su estoque y desafía a la propia Muerte. Muerte le pregunta si sus vidas están pasando de nuevo frente a sus ojos, a lo que Gato responde que no. Solo una. Esto es debido a que Gato ya no tenía miedo a morir. Esta última vida aunque corta había sido totalmente plena. Cuando vio pasar esta vida vio todo al amor de su vida a su amigo perrito. Una hermosa aventura a miedo, felicidad, incertidumbre, risas, cansancio, consuelo y sobre todo compañía. Ya no estaba solo. Ya no se veía él solo cabalgando en medio de la nada. Ahora tenía razones por las que vivir mucho más profundas. Sus seres queridos. Después de todo una vida plena cargada de emociones y buenos sentimientos siempre será superior a mil vidas vacías, desechables y falsas. De hecho, quedó aún más claro la importancia de su cambio de actitud al ser el cuchillo de Kitty el que le salvó de la muerte. Una vez más siendo el afecto el que le salvó de un destino miserable. Gato logra quitarle a muerte una de sus guadañas a lo que Gato se la manda de vuelta y le dice que la levante. Devolviéndole así el favor a muerte demostrando que ya no había miedo que aunque supiera que no era capaz de ganarle a muerte no seguiría siendo un cobarde. La muerte totalmente estupefacta en cara a Gato sorprendiéndose de no ver lo que esperaba. Ya no era ese héroe inmortal de leyenda. Ya no más. Ahora solo quedaba el Gato con botas. Una vida es más que suficiente siempre y cuando haya sentido y vivido todo aquello que se debe. Por eso Gato fue capaz de mirar sin miedo a la muerte. Lo había entendido. Ya lo tenía todo. Morir no le impediría lograr nada porque ya todo estaba hecho. Una vida completa y plena. El miedo simplemente se esfumó. Pues no hay que tomar a la muerte a la ligera ni tampoco temerla. Simplemente respetarla como la última cosa que todos los seres vivos veremos antes de partir. Muerte al no tener ya el reto que venía buscando simplemente decide dejarle vivir el resto de su vida con normalidad. Después de todo muerte no miente. Él es inevitable. Y algún día en el futuro Gato y Muerte volverán a encontrarse y entonces será la definitiva. Luego de esto Jack la intenta liar de nuevo pero Perrito le distrae como todo un chad el mapa se rompe ya la ha solucionado. Y es que puede que Muerte dejara una hermosa lección en Gato de que la muerte debe ser respetada por lo que es pero Perrito le enseñó a vivir la vida de verdad a sentir cambiar logros por recuerdos cambiar adrenalina por sentimientos vivir de verdad. Sin duda alguna Perrito logró su cometido de ser un perrito de terapia no hay forma de negarlo te quiero mucho Perrito. Finalmente Gato decide quedarse con su pequeña familia compuesta por él Kitty y Perrito hacen oficial el nombre de Perrito ya que según él así le llaman sus amigos y con esto llegamos al final todo este cine extremo encapsulado en apenas una hora y cuarenta minutos una maldita locura si me lo preguntas y encima he intentado ser súper conciso si hubiera entrado en profundidad en temas como Ricitos y su familia Jack Perrito o Muerte directamente es que este vídeo duraría más que la propia película no es broma esta obra no tiene ni un personaje malo alguno te puede gustar más que otro claro pero todos funcionan a la perfección y cumplen fantásticamente su papel ninguno es inverosímil o artificial todos se sienten carismáticos y orgánicos y poco más se puede decir no hace falta que mencione que a nivel técnico es una barbaridad vamos hace parecer a la primera película la cual no he visto por cierto como un proyecto de animación de niños de secundaria sin dudas esto puede ser un punto de inflexión a la hora de dar estos productos de calidad narrativa tan alta aún y si son dirigidos a niños Dreamworks siendo Dreamworks espero que el vídeo os haya gustado mucho y nos veremos en siguientes larga vida al equipo amistad no 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 Chao.